México y Estados Unidos invertirán a partir de 2019 más de 35.600 millones de dólares para detonar el crecimiento económico de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, que inhiba la migración. La inversión que destinará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en los próximos cinco años para el sur del país será a unos 25.000 millones de dólares, dijo Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, SRE, el gobierno de Estados Unidos a cargo de Donald Trump se compromete a destinar más de 5.800 millones de dólares para mejorar el funcionamiento de las autoridades de El Salvador, Guatemala, Honduras, recordó el funcionario. Así fue la conferencia de AMLO matutina desde Palacio Nacional Adicionalmente, el gobierno estadounidense y el sector privado de aquella nación destinará otros 4.800 millones de dólares. La firma de este acuerdo de inversión entre Estados Unidos y México es crear las condiciones de prosperidad que eviten los flujos de migrantes, dijo el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México. Este es uno de los primeros avances bilaterales para detonar el desarrollo económico en el sur de México y en Centroamérica.